Muy buenas tardes, hoy las lluvias están siendo muy fuertes en puntos del Mediterráneo, especialmente en el archipiélago Balear. De hecho, a lo largo de la madrugada, de forma puntual, la lluvia llegaba a ser de carácter torrencial. En Palma de Mallorca, por ejemplo, hasta las 2 de la tarde ya se habían registrado más de 45 litros por metro cuadrado, anegando calles también, como pueden comprobar, a lo largo de la madrugada y primeras horas de la mañana. Ojo porque seguirán unas lluvias en las próximas horas aquí y también en el litoral de Barcelona. Y lo cierto es que se ha abierto ya la puerta a esos sucesivos frentes y borrascas que a lo largo de la próxima semana van a barrer mayor o menor medida gran parte del país. Evolución de temperaturas en capas algo más altas. Observen esos núcleos fríos con esos tonos verdes, azulados, como se continúan aproximando a nuestro país. Mañana una nueva borrasca con frentes asociados. A partir de mitad de semana otra, aún incluso podría ser más potente. Y todo ello con lluvia, con viento fuerte, que esperamos ya no se note, especialmente a partir del martes. Y con oleaje, sobre todo afectando a costas del norte. Ese primer sistema frontal de ayer, dejando inestabilidad acusada las últimas horas en Baleares. Ojo a la tarde, aún en el archipiélago, en el litoral catalán, sobre todo de Barcelona. Un nuevo sistema frontal que en las próximas horas volverá a dejar algunas lluvias, especialmente en áreas del tercio norte peninsular. Y para mañana, una nueva borrasca. De momento, ojo, mañana aún por la mañana, primera mitad de la jornada, precipitaciones puntualmente fuertes. De nuevo, sobre todo, una vez más en Mallorca, Menorca, litoral catalán, especialmente en el de Barcelona, norte incluso también de Castellón. Por la tarde, esa nueva borrasca ya se aproxima a costas de Galicia, reactivando la inestabilidad, la precipitación aquí en este sector del país. Y esperamos que las lluvias vuelvan de nuevo a reforzarse al final del día en Galicia, hacia el oeste incluso de León, de Zamora, Salamanca, norte de Extremadura, con nubosidad abundante en gran parte de la península, incluso de tipo bajo hacia Andalucía, con algunas lluvias que no descartamos. Y nubosidad por la mañana de tipo medio hacia el este de Canarias. Ojo al viento al final, conforme se aproxime esa borrasca, irá reciendo esas rachas de viento en costas atlánticas gallegas. Pero lo cierto es que la borrasca vendrá acompañada de vientos de componente sur. ¿Qué significa esto? Pues ya lo saben, que las temperaturas para el arranque de la semana volverán a dispararse, sobre todo a orillas del Cantábrico. Y volveremos a ver rondar los 27 grados en Bilbao, 26 en San Sebastián, 26 también, por ejemplo, en Oviedo. Suaves en gran parte del país. El calor, aunque va a menos, permanece aún en el archipiélago canario. Será a partir de mitad de semana, cuando en Canarias también comienzan a haber algo de lluvia y también comiencen a notar un descenso más evidente de las temperaturas. Pero sin duda, lo destacable es ese tiempo otoñal que ya se ha abierto en este fin de semana, mediados de octubre, y que va a permanecer con nosotros previsiblemente durante toda la próxima semana. Seguro que tú también lo has notado. Placas solares en los tejados, autobuses silenciosos y ventanas y fachadas que aíslan los edificios. Es porque algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios le estamos dando la vuelta al consumo de energía en España. Rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio, invertir en electrodomésticos eficientes o utilizar bombillas LED. Gestos tan sencillos como esperar a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo en marcha, son la prueba de que algo está cambiando. Son cambios que se extienden a nuestra forma de movernos. Usamos el transporte público más que nunca y dejamos atrás los malos humos para montar en bici o conducir un vehículo sin emisiones y así hasta respiramos mejor. Por ti y por todos, únete al cambio entrando en algoestacambiando.es y DAE Gobierno de España. Unos segundos y seguimos con más. Ojo a las intensas lluvias que seguirán afectando en las próximas horas, sobre todo a Baleares y también al litoral catalán esta noche. Mucho más. Les esperamos. Muy buenas noches. Las lluvias seguirán aconteciéndose en las próximas jornadas. Esperamos una nueva perturbación acompañada de vientos de componente sur que dejará esas precipitaciones, ese sistema frontal del cuarentena nordeste por la tarde regando el oeste peninsular. El martes otra borrasca también con vientos de componente sur, haciendo que las temperaturas sigan aumentando este día. Pero el miércoles ya vemos un sistema frontal bien distinto, muy activo, que principalmente entre jueves y viernes va a barrer todo el país, dejando ahora sí lluvias generosas y un desplome importantísimo de las temperaturas mucho más evidente que el que hemos tenido a lo largo de este fin de semana. Para mañana esa borrasca, vientos de componente sur disparando las temperaturas de nuevo en el extremo norte. El martes siguen aumentando en muchas zonas del norte, cuadrante nordeste, Baleares, descienden por fin ahora de forma más evidente en Canarias. Lo cierto es que este día, el martes, podríamos volver a ver temperaturas que rondarían los 30 grados también en el norte, pero un cambio, una vuelta de tuerca a mitad de semana, que ahora veremos con algunos ejemplos. Fíjense, Meteosat, esa perturbación con tormentas, con chapones fuertes en Baleares, en el litoral catalán, el sistema frontal de la tarde avanzando ya a áreas del este y la nueva perturbación frente con borrasca, que para mañana volverá a reactivar de nuevo esa inestabilidad en muchas zonas de España. Ojo, hasta la próxima noche, mañana por la mañana, de nuevo esos chapones pueden ser fuertes, especialmente otra vez en Mallorca, Menorca, litoral catalán, incluso por la mañana hacia el norte de Castellón. Por la tarde la borrasca aproximándose al oeste de Galicia, reactivando las lluvias aquí en este sector del país, en León, al final del día también en Zamora, en Salamanca, norte de Extremadura. Viento favorecedor para aportar humedad a gran parte de Andalucía, en el Golfo de Cádiz, con algunas lluvias, nubosidad en aumento en gran parte de las regiones, lo mismo que en Canarias por la mañana hacia el este de las islas. Y ojo al viento, que en costas caídas volverá a aumentar a medida que esa perturbación se vaya aproximando, además trayendo oleaje o complicaciones marítimas que pueden ser importantes a últimas horas. Las temperaturas vuelven a dispararse con ese viento de componente sur. En el norte, 27 grados, más o menos en el centro. Ojo también a esos 30 que para mañana podrían esperarse en Valencia. Y sigue el calor en Canarias, aunque un poquito menos. Y lo cierto es que si bien el martes seguimos hablando de temperaturas que volverán a aumentar aún más en puntos sobre todo del extremo norte, del cuadrante nordeste, todo ello con lluvias, si bien es cierto que a partir de mitad de semana ahora sí podríamos ver ya la cara más cruda, podríamos decir, de este otoño en lo que va de temporada, porque ahora sí hablaremos de temperaturas frescas, incluso frías, en algunas regiones. Un ejemplo, lo que les contábamos, viento de componente sur, lunes y martes, Bilbao, 30 grados, comienzan a descender a partir de mitad de semana, no superando los 20 posiblemente a final de semana. Otro ejemplo, en Madrid a final de semana podríamos quedarnos con temperaturas que no superen los 16 de máxima. En unos segundos seguimos. Siguen las lluvias con el arranque de la semana, con temperaturas más altas tanto el lunes como el martes, pero a partir de mitad de semana ahora sí, la cara más cruda por ahora del otoño, con lluvias generalizadas, abundantes, viento muy fuerte y oleaje en muchas zonas de España. Feliz semana. Gracias. 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 Gracias.